El monstruo de Manhattan El miedo Jamás he estado tan asustada Teatro Cartoon se enorgullece en presentar Un Cuento Americano 4, El Misterio del Monstruo de la Noche Estrena hoy a las 14 solo por Cartoon Network Dicen que es el más poderoso del mundo Dicen que te puede conquistar en cuestión de segundos Dicen que su tamaño intimida Por supuesto, estamos hablando de su corazón Astro Boy, nuevos episodios De lunes a viernes a las 16 y 30 por Cartoon Network ¿Listo para más cartoons? Estamos de vuelta No toques el control remoto Enseguida regresamos con mucho más por Cartoon Network Mira Scooby, el cuarto verde Tal vez sea donde guardan las ensaladas y los vegetales ¿Qué hay de nuevo, Scooby-Doo? Nuevos episodios Hoy a las 15 por Cartoon Network Ya encargamos más máscaras Un chico necesita expresarse Pero claro, resulta difícil cuando tu papá se la pasa tocando la guitarra a todo volumen Mi Padre el Rockero Nuevo episodio El sábado a las 12 por Cartoon Network La función debe continuar Estamos de vuelta No toques el control remoto Enseguida regresamos con mucho más por Cartoon Network Tuvimos que darles nuevas misiones Estaban aburridos Los chicos del barrio Nuevos episodios El viernes a las 19 solo por Cartoon Network La función debe continuar Estamos de vuelta No toques el control remoto Enseguida regresamos con mucho más por Cartoon Network La función debe continuar Estamos de vuelta No hay manera de que yo, una princesa, me vas a involucrar con algo tan degradante como el trabajo manual En minutos regresamos Regresamos Hay un nuevo Batman Batman del futuro El sábado a las 13.30 solo por Cartoon Network Dijo Tom Te harás saltar del sillón y correr detrás de él Silvestre tan solo exclamó Simplemente delicioso Y Garfield afirmó Tan bueno como la lasagna Cantado El domingo a las 8.30 por Cartoon Network Los expertos lo recomiendan Este es Jacobo Es el menor de cinco hermanos Es curioso Activo Y sabe cómo ser cool Es el tesoro de mamá y papá En fin, es como todos los niños de su edad Excepto por una cosa Daniel Daniel Funciona, funciona Disculpen, disculpen O quizás dos Jacobo 2-2 Domingo a las 11 por Cartoon Network Coraje Coraje, el perro cobarde El domingo a las 13 por Cartoon Network ¿Cartoons originales? ¿Cartoons clásicos? ¿Puedes adivinar? Mira de nuevo No te pierdas Kaleidoscopio Un bloque de dos horas de Cartoon Network Todos los domingos a las 16 Mira dos horas de tus cartoons favoritos Desde Cartoon Cartoons Hasta los eternos clásicos Además de nuevos episodios Y presentaciones especiales Kaleidoscopio Cartoons con una vuelta Domingos a las 16 Solo en Cartoon Network Estamos de vuelta con nuestro programa Por Cartoon Network En minutos regresamos Investigadores de fantasmas Brujas al ataque Y nosotros al rescate Estupendo, victoria Son chicos comunes y corrientes Con poderes extraordinarios Con poderes extraordinarios No te pierdas La nueva serie Investigadores de fantasmas El domingo a las 12 Por Cartoon Network Esta vez Los monstruos son reales Estamos de vuelta Con nuestro programa Por Cartoon Network En minutos regresamos Esta semana en primera fila Sakura Car Captures La película Sakura tiene todas las cartas Pero una fuerza extraña Las está haciendo desaparecer Una a una Y también al pueblo Así que Sakura y sus amigos Tienen que solucionar este misterio Podrán detener esta amenaza Antes de que sea demasiado tarde Sakura Car Captures La película El próximo sábado a las 18 En primera fila Buenas películas Aún mejores haciendos Solo por Cartoon Network Cuando el mal controla la tierra Una diosa renace y la reclama Cuando el mal intenta destruir A la diosa Atena El cosmos debe convocar A un ejército de santos Para defenderla Entra en Los Caballeros del Zodiaco De lunes a viernes A las 18 En Tsunami Estamos de vuelta Con nuestro programa Por Cartoon Network Enseguida volvemos Cartoon Network Cartoon Network Tiene Pokémon Cartoon Network Tiene mucho Pokémon No te pierdas Pokémon Master Quest De lunes a viernes A las 17 Solo por Cartoon Network Tienes que atraparlos a todos Listo para más cartoons Estamos de vuelta No toques el control remoto Enseguida regresamos Con mucho más Por Cartoon Network ¿Qué hay de nuevo En Cartoon Network? Oigan con un estuche de Nuevas pistas En esa dirección Nuevos villanos La misma carnada Scooby y yo No seremos carnada Esta vez no ¿Ah sí? ¿Por qué siempre hacen eso? ¿Qué hay de nuevo Scooby Doo? Hoy a las 15 Solo por Cartoon Network La función debe continuar Estamos de vuelta No toques el control remoto Enseguida regresamos Con mucho más Por Cartoon Network La función debe continuar Estamos de vuelta No toques el control remoto Enseguida regresamos Con mucho más Por Cartoon Network Aprendiendo a compartir Un especial de 50 horas Con todos los Cartoon Cartoons Además del nuevo miembro De la familia Megas XLR El viernes a las 19 Por Cartoon Network La función debe continuar Estamos de vuelta Enseguida volvemos Estamos de vuelta Con nuestro programa Por Cartoon Network Enseguida volvemos ¿Listo para más Cartoons? Estamos de vuelta No toques el control remoto Enseguida regresamos Con mucho más Por Cartoon Network Mira lo que hay de nuevo En julio Por Cartoon Network El estreno de nuestro nuevo Cartoon Megas XLR Entreguen a Megas O sufran las consecuencias Nuevos episodios De los chicos del barrio Mucha lucha ¡Es la maldición de la casa! Samurai Jack Batman del futuro Y las tres mellizas Y no te pierdas Aprendiendo a compartir Un especial de 50 horas De Cartoon Cartoons En julio Solo por Cartoon Network La función debe continuar Estamos de vuelta Estamos de vuelta No toques el control remoto Enseguida regresamos Con mucho más Por Cartoon Network La función debe continuar Estamos de vuelta Aprende ¡Gracias!